Ruta 5 Muy buenos días gente ¿Cómo andan? Otro video, otra aventura Estamos a punto de salir para la ruta el destino de hoy Ruta 5 para el lado del 9 de julio posiblemente sigamos un poquito más adelante Bueno, ahora si tomamos Ruta Nacional 5 Vamos a ir a conocer una pequeña localidad llamada French que está a unos 15 kilómetros más o menos del 9 de julio sobre Ruta 5 Allá vamos El día es espectacular un poco fresca la mañana apenas tenemos una pequeña brisa pero después del día está muy muy lindo no hay ni una nube zona plena especial para hacer ruta así que allá vamos gente Bueno, hemos llegado a 9 de julio vamos a ir a buscar una estación de servicio para cargar el termo para tomar unos mates y vamos a seguir rumbo a French que más o menos serían unos 15-20 kilómetros de acá así que vamos en busca de la estación de servicio cargamos el termo y seguimos bueno bueno ahora sí ya tenemos el termo lleno para tomar unos matecitos y nos vamos rumbo a French nos quedan más o menos 18-19 kilómetros bueno ya estamos otra vez en ruta seguimos viaje bueno bueno hemos llegado al destino al ingreso por lo menos French partido de 9 de julio bueno bueno ahora sí ya nos encontramos en French vamos a hacer un breve recorrido aquí si ya vamos a hacer no se no así lo Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Vamos rumbo a la Ruta Nacional Nº 5. De ahí nos vamos a 9 de julio a cargar en combustible que ya tiene bastante poco la moto. Ya emprendemos el regreso hacia Bragado. Bueno, después de este vamos a encarar, ahora sí. Ruta Nacional Nº 5, próxima parada a la ciudad del 9 de julio. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya llenamos el tanque de nasta. Vamos a volver otra vez a la ruta. Bueno, ya estoy embragado. Ya se va terminando el video del día de hoy. Un breve recorrido por la localidad de French. Si les gustó, denle like, comenten, si no les gustó, también comenten y no olviden suscribirse al canal. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!